Buenos días, señores, amanecimos hoy con un Valtrema, pero miren como nos levantaron Súper lindo este desayuno, demasiadas cosas, miren que rico se ve ese juguito natural Y chocolate, está bueno y frutica No desayuno fruta, pero cuando uno viaja hay que desayunar Rico Estamos tratando de resolver con lo del pasaje, nos quieren cobrar extra, pero estamos viendo 12 mil pesos Estamos tratando de resolver y yo sé que se va a resolver bien Ah, y tu café Ya pensaba que era el chocolate A ver como se lo digo Ok, yo amo ese video Yo odio editar los videos Yo amo responderle todos sus comentarios Y yo amo ese video Y yo grabo muchísimo video Y yo tengo muchísimo video en mi disco duro guardado Pero que pasa Yo odio editar Y necesitamos un editor Tú amas ver videos Yo amo grabar los videos Necesitamos a alguien que lo edite Entonces se me ocurrió la fantástica idea De abrir un GoFundMe Y cada vez que lleguemos a un Gol Sube un video Así Podemos tener un editor Negra, ¿qué tú estás haciendo? Así podemos tener a una persona que edite los videos Y todo el mundo está feliz Ya que terminamos el corto comercial Podemos seguir con lo que de verdad ustedes vinieron a ver Que es el video Soy yo, todas las saben señores Nos vemos en un próximo video Sponsored by you Mira lococito de la piedra Subir aquí, periñón Vamos a subir Sietecientas Sietecientas cuarenta y nueve escaleras Digo Escalones Vamos a ver cómo nos va a parar Oh my god A empezar el día Ya yo te cansé No parecen tantas Ya a qué altura estamos El que me conoce sabe que yo le tengo miedo A las alturas O sea, yo estoy siguiendo pegadita De la garondilla No son tan pesadas Calera, es chile Lo que da es pira de miedo Dame la mano, poni agua Voy a agarrarita aquí de la mano De poni agua De poni Sana y salva Ah mira, esto está perfecto Pues no me voy para allá Y ya No me voy para allá Graba ahí la vista Vamos Por una parte Y falta Falta mucho Aquí estamos En el primer mirador Y uno sigue para arriba Desde el primero Vamos por seiscientos veinticinco Recordando Recordando Uno, seis Uno, seis Ciento Veinticinco Reciento Reciento Uno Reciento Dos Reciento Seis Tito Cuatro Reciento Cinco Reciento Seis Reciento Seis Reciento Ocho Llegamos Seisciento Treinta Seisciento Cincuenta Ni contar Fíjense Ahora Uff Esto me vino Esta es la vista De lado De izquierda Esta es la vista De lado derecho Ya no vi Subimos Lo más alto Del Peñal Y nos vamos De una vez Porque hay unos muchitos Que pican pilas Mira lo que me hicieron Traimela Ya vamos a bajar Señor Ustedes la ven Bajando así Sobrecito Como que no le pesa nada Pero cuando estábamos Subiendo Se estaba Cagando Ella no tiene asma Y quería Una maquinita Después de ahí Cogimos una lanchita Y nos dieron un tour Como que por Una ciudad Que había Ahí Y como Compraron toda la ciudad Básicamente Y la convirtieron En un Water saver Como Donde se guarda O donde se va Aglomerando el agua Donde van guardando el agua Para después Repartirla En una presa ¡Evella! Donde era la iglesia La iglesia La iglesia Oguiñala Quiero que tú La única casita Que quedó aquí En el pueblo De Guatapé Era el hospital Y ahora Es un museo Y lo único Que quedó Que fue la única Persona Que se negó A vender Fue Un dueño De un hospital Y solamente Queda como que Ese hospital En forma de museo Porque ya no Elabora Como un hospital El museo Que quedó De la inundación ¿Cuánto van? Estaba La caja de Pablo Escobar y nos la estaban enseñando de lejito y yo parecía ahí amigo y fuimos y la descubrimos nos pusimos a pendenciar. Era la casa de Pablo Escobar, tonto, tonto. Ok señores, estamos aquí en la casa de Pablo Escobar. Esta es una casa como especial, como su casa en la playa. Esta es la principal, pero está chiquita. Ok, entonces estamos en la casa principal de Pablo Escobar. Por aquí hay lancha hasta aquí. Miren la vista que tenía. Por aquí tenemos como un horno. Miren la piscina. La piscina de Pablo Escobar. ¡No vuelto, coño! Aquí se bañó Pablo Escobar. Esto aquí parece como... No sé. ¡Pan y agua! Un fantasma. En verdad es peligroso caminar aquí adentro porque cualquier cosa se puede caer arriba de uno. Mira, para allá hay más cosas. ¡Ay, pan y agua! Sonó algo para acá. ¡Ay, coño, un fantasma! Está encarnado esa paloma gigante. Es una paloma gigante. Me voy a acercar a ella. ¡Otra, otra! ¡Son dos! ¡No! ¡Ven a ver! Wow, cuando yo primero llegué, yo no pensaba que era tan grande. Pero... Sí lo es. Paniagua Paniagua ¿Tú estás ahí? ¿Qué estaba sonando por acá? Oh my God Aquí hay como una rotonda Ah, esta era la entrada principal, parece Esta era la entrada principal, yo creo, Paniagua Porque mira como la rotonda aquí No se guía más, pero miren, aquí hay como un mirador Y aquí seguramente vigilaban que no viniera nadie a atacar Tuvimos que salir corriendo porque había un perro que no quería atacar Modo ataque Tuvimos que salir huyendo porque escuchamos un perro Y atrás del perro venía un señor que no echó un boche Diciendo uno que esto no era propiedad para estar Ahora aquí estamos entrando a el pueblo de Huatapé Miren qué lindo Aquí subimos al segundo piso en un restaurante Miren cómo son los edificios, se los voy a mostrar desde el lado para que vean Obviamente aquí antes vivía gente normal, sin tiendita ni nada Pero cuando comienzan a llegar turistas, a tomarse fotos y eso Pues la gente aprovecha y saca su negocio Igual pasa como con las calles 3 O sea que con la comuna 3 Antes no había tantos locales así como para comprar Pero todo el mundo trata de buscarse los suyos ¿Túes saben con los turistas? Cuando llegamos a Colombia Paneado me dijo, compro esto Y yo, tú estás loco, ¿para qué tú vas a comprar eso? Tú nunca lo buscas Señores, y me enamoré de este Y dije, oh my god, tengo que comprarlo Y lo compré Publica en mi canal, obviamente, hace demasiada que no hay que usar Pero es que yo lo vi y yo, oh my god I have to buy this Y es súper suavecito Entonces yo lo vi y yo me lo probé Y yo me enamoré Y cuando yo vi que tenía, di que un hood Y así, di que Yeah, oh my god I'm not really sure I'm not really sure if this is control Apropriation, I guess not Because I'm Latina Hopefully it doesn't matter Hopefully nobody cancels me Y nada señores, eso fue todo por el video de hoy Recuerden, si quieren ver un próximo video We're waiting for your sponsor See you soon guys Y dejen muchos comentarios Que cada comentario es un peso